¿Qué onda familia cósmica? Bienvenidos a un nuevo tutorial, yo soy Fer Fer Miranda. El día de hoy voy a compartir con ustedes una aplicación que va a convertir tus fotografías a fotografías 3D. Esta aplicación se llama Loopsie y aparte de convertir tus fotografías en fotografías 3D, tiene otros elementos que va a complementar súper súper cool tus fotografías. Así que quédate aquí si quieres aprender a hacer este tipo de ediciones. Y aunque esta aplicación sirve para iPhone y para Android, para los usuarios de Android no tienen los mismos elementos que tiene para los usuarios de iPhone, pero de todas maneras los resultados que vas a obtener para convertir tus fotografías a fotografías 3D van a ser muy buenos. Así que antes de continuar te invito a que le des clic al botón de suscríbete para que juntos sigamos creciendo este canal. Vamos a darle. Y vamos a abrir lo que es nuestra aplicación de Loopsie para que vean cómo es por dentro, qué son las cosas que podemos hacer para mostrarles la variedad de elementos y de cosas que podemos hacer dentro de esta aplicación. Así que en cuanto tú abres esta aplicación, te da diferentes opciones, diferentes ejemplos. Son como templates donde tú le das clic, insertas tu fotografía y una vez que te da los resultados de esta aplicación, tú puedes modificar lo que son filtros, noise, ruido y algunos elementos que tú puedes agregar. Así que vamos a ver unos ejemplos como este que dice Vintage Daz. Así que le voy a dar clic y yo voy a elegir una fotografía. Voy a elegir esta fotografía que le tomé a mi novia Pam hace poquito para que vean los resultados que nos da esta aplicación con un solo clic. Y podemos ver que la fotografía 3D está súper cool. No siempre se va a ver así de bien el resultado, así que tienes que considerar tu ángulo, tu composición, tu iluminación para que salga también como esta opción que les estoy mostrando ahorita. Una vez que tú escoges uno de estos templates, importas tu fotografía. En la parte de abajo te da diferentes elementos con los que tú puedes jugar para personalizar un poquito lo que es el movimiento, el color, textura y algunos destellos de luz que te vienen en la parte de abajo. Así que por ejemplo aquí en filtro, yo elegí lo que es el filtro número 2, generalmente es el que yo elijo. Es el que más me gusta. Me da los colores que a mí me gustan, que es un poquito más cálido. Después si me voy al icono donde dice Noise, aquí pueden ver que hay diferentes texturas. No todas las texturas son gratuitas, pero hay dos que tres elementos que puedes usar sin ningún problema. Yo pagué lo que es esta aplicación porque al mes cuesta muy poquito. Y quería pues experimentar para poderles mostrar lo que puede hacer esta aplicación. Así que si yo sigo buscando, me da como este efecto glitch, glitch número 2, unos como destellos de luz. Y eso hace que le dé más dinamismo a nuestra fotografía 3D. Y esas opciones tú lo vas a elegir pues dependiendo de tu gusto. Después si me voy a flare o destellos de luz, puedo escoger diferentes destellos de luz como este o este. Y esto le agrega un efecto muy cool, ya que cuando toman las fotografías 3D con una cámara analógica de verdad, a veces hay estos destellos de luz y eso hace que le dé más personalidad a la fotografía. Entonces hay varias opciones. También tiene lo que es la opción de blur. Eso quiere decir que vas a poder cambiar o modificar lo que es la borrosidad de la parte de atrás de tu fotografía. Que en este caso la aplicación hizo muy buen trabajo. Si yo le aumento la borrosidad, pueden ver la separación que hizo la aplicación. Y en este caso se ve súper cool y aplicó muy bien este efecto la aplicación. Ya que yo tomé esta fotografía con una cámara profesional, donde mi lente ya hizo borroso el fondo. Así que yo le ayudé a la aplicación para que hiciera esto. Pero si tú tomas la fotografía desde tu celular, toma en cuenta que no siempre va a salir así de bien. Y los últimos tres iconos básicamente tienen que ver con la modificación del movimiento de la cámara 3D. Así que por ejemplo, si yo le pico aquí donde dice vertical, me hace el movimiento de arriba hacia abajo. Y si yo le pico donde dice orbit, me va a hacer el movimiento circular. Yo generalmente lo uso en horizontal porque es la manera en que las cámaras análogas de 3D toman las fotografías. Después tenemos el icono de velocidad o speed. Y básicamente lo que hace es que modifica la velocidad del movimiento. Súper lento o súper rápido. Y el último icono es amplitud. Y esto genera un zoom, pero también alenta lo que es la velocidad de la parte de atrás. Entonces tú puedes jugar entre este y la velocidad hasta que encuentres el punto adecuado. Y como pueden ver aquí está muy exagerado el movimiento en la parte de atrás. Y por eso me gusta usar lo que es la amplitud en un nivel más bajo. Y la velocidad más despacio. Y ya se ve mucho más real. Y esta es una manera muy simple de hacer la fotografía 3D a partir de una fotografía estática. Por eso me gusta mucho esta aplicación. Y de esta manera no tengo que usar otra aplicación para tomar fotografías 3D. Ya que si tomo una fotografía normal, la puedo convertir en fotografía 3D con esta aplicación. Entonces les voy a mostrar otras opciones con las que he experimentado. Ahora voy a elegir este template que dice 1950. Y voy a importar una fotografía que le tomé hace unos días a mi novia Pame. Y esta es una fotografía que yo ya subí a mi Instagram. Y me estuvieron diciendo que les compartiera cómo lo hice. Y es por eso que estoy haciendo este tutorial. Así que voy a elegir esta fotografía. Y lo padre de esta fotografía es que yo la tomé con un ángulo. Para que esta aplicación realmente haga una muy buena función. Como pueden ver las plantas de arriba están haciendo muy buen movimiento. Las plantas de atrás también. Y Pamela está en la parte de en medio. Aquí lo que no me gusta es que hay demasiado polvo en la fotografía. Y ese se lo podemos cambiar súper fácilmente en el ícono de Noise. Así que se lo voy a quitar por completo. Después me voy a ir a Filtro. El filtro se lo voy a aumentar un poquito. Después me voy a ir a Destellos de Luz o Flare. Y voy a elegir algo que le quede. Por ejemplo, ese le queda muy bien. Y ahora nos vamos a ir a la parte que está muy cool. Que llamó más la atención. Y es por la cual me han preguntado mucho que les comparte esta aplicación. Aquí donde dice 3D Stickers. Básicamente tú puedes ponerle algunos stickers. Y se van a adecuar dependiendo de tu objetivo. Entonces, por ejemplo, lo que yo hice la vez pasada. Es que me fui con este sticker de mariposas. Que se ve súper cool. Y le da más dinamismo a lo que es la fotografía. Y le queda muy bien con las plantas y con el vestido de Pamela. Así que vamos a elegir esa. Y tiene diferentes stickers. Los cuales tú puedes elegir una vez que compraste el mes. Así que vamos a exportar esta animación 3D. La voy a descargar como video. Y listo. Me voy a ir hacia atrás. Nomás para mostrarles otras opciones de stickers. Y voy a elegir esta fotografía que recientemente me tomé saltando. Y tú con tu dedo le vas a picar donde está tu objetivo. Para que el movimiento se haga a partir de tu objetivo. Entonces, en este caso nos vamos a ir otra vez a los stickers. 3D. Y me voy a ir a uno que me gusta mucho. Que es el de rayos. Se me hace súper cool. Y como pueden ver. Si yo le doy hacia la derecha. Me pone más rayos. Si yo le doy hacia la izquierda. La aplicación trata de definir. Dónde es tu objetivo. Y a veces puede poner en la parte de atrás. El sticker. Y eso le da mucho más profundidad. A lo que es tu fotografía 3D. Entonces, en este caso se ve súper cool. La fotografía con estos rayos. Igual, si metes una fotografía. Que no necesariamente es de una persona. Como esta que tenemos aquí. Se ve súper cool. Como pueden ver. Y una vez que la subes a tu Instagram. Pues va a llamar mucho, mucho más la atención. Que subir la estática. Ahora voy a importar esta fotografía. Como pueden ver. Esta fotografía la tomé con el celular. Así que se puede apreciar. Como se paró muy bien el fondo. Como me separó a mí. Y en esta ocasión. Esta fotografía. Yo ya la publiqué también en mi Instagram. Con este efecto que van a ver a continuación. Que se me hizo que está muy cool. Si yo le doy un 100% de opacidad. Pueden ver que me tapa completamente. Pero si yo lo llevo a un 50%. Parte del sticker de 3D. Se pasa hacia atrás de mi cuerpo. Y parte del sticker se pasa hacia enfrente. Así que eso hace que haya más profundidad. Más dinamismo. Y creo que le queda muy, muy bien. A esta fotografía. Así que aquí tú puedes explorar. Con los diferentes elementos. Con diferentes ajustes. Y creo que vas a encontrar muy buenos resultados. Y para finalizar. Voy a complementar. Como yo terminaría. Una de estas fotografías 3D. Lo voy a hacer con Prequel. Así que voy a abrir la aplicación. Voy a importar lo que es la fotografía. Que ahorita exportamos de PAME. Y aquí lo que yo hice. En mi última aplicación. De fotografía 3D. Es que me fui donde dice efectos. Y me fui a este nuevo efecto. Que se llama Milagro o Miracle. Y elegí lo que es el icono número 1. Y simplemente en la opacidad. Lo dejé en un 40, 50%. En filtro. En un 20%. En luz. En un 30%. Y listo. Y en filtro. Me fui a Miami. Y le di un 20%. Y listo. De aquí lo pasé. A lo que es mi aplicación de InShot. Le puse una canción de fondo. Alargué lo que es este video. Y simplemente lo publiqué en mi Instagram. Y así es como yo terminaría mi edición de 3D. Y para los usuarios de Android. Básicamente lo que tú vas a hacer es abrir tu aplicación. Le vas a dar clic donde dice fotografía 3D. Vas a importar tu fotografía. Y aquí te va a pedir que tú pagues para poderlo exportar. Pero lo que yo hice con esa aplicación dentro de Android. Simplemente grabé lo que es la pantalla. Porque sí te da el resultado. De lo que es el movimiento de fotografía 3D. Aunque no lo puedes exportar. Pero simplemente grabé la pantalla. Y en la aplicación de InShot. Hice lo mismo. Alargué el video. Y lo multipliqué las veces que yo quería. Le puse una canción de fondo. Le hice crop. Y lo exporté. Y así parece una fotografía 3D en movimiento. Con una canción de fondo. Y es todo lo que tienes que hacer. Así que no debes de tener ningún problema. Con hacerlo en Android de esta manera. Espero que te sirva de algo esta aplicación. Que te sirva de algo este tutorial. Si te gustó este video. Déjame una manita para arriba. Si quieres ver más videos como este. Dale clic a la campanita a un lado. Suscríbete. Para que te lleguen las notificaciones. Una vez que suban nuevos videos. Y nos vemos a la próxima. ¡Ánimo!